¡Oh, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy cagado a risa porque acabo de ver un video y de aquí parte todo. Acabo de ver un TikTok en donde hay unas teorías donde Jenny Rivera vuelve a la vida en este año 2022. Pero déjenla descansar a gusto. Pero es que, de igual manera, fans o no fans de Jenny Rivera, a todos nos encantaría verla de nuevo ahí, coleadita, andando, haciendo sus conciertos, haciendo un desmadre, siendo una de las mujeres más icónicas que hay, ¿no? Bueno, al menos para la comunidad habla hispana. Y bueno, creo que mucha gente de anglosajona. Pero el caso es de que les voy a enseñar unos TikToks que me encontré sobre las teorías de que Jenny Rivera regresa. O sea, todo esto en base a que hace unos días empezaron a aparecer actualizaciones en sus redes sociales. Y ya, de ahí todos nos empezamos a hacer con que... ¡Wey! ¿Y si Jenny Rivera está viva? No sé. Vamos a ver. Aquí lo averiguaremos el día de hoy. En vivo y con usted, bondita. Venga, teoría. Me está diciendo que alguien hizo una noticia. Así, noticia, de manera básicamente formal. De que Jenny Rivera, por medio de la Ouija, dijo que quería hacer una colaboración con Ariana Grande. ¡Wey! No, es una locura. No, es una locura. No puedo, no puedo, no puedo. A veces con estos TikToks de teorías son increíbles. Hasta el más mínimo detalle que en algún momento dices, ¡Wey! ¿Y si eso sí es cierto? ¿Y si se vuelve la diva de... ¿Cómo le dicen? ¿La diva de qué? No, fallé, fallé, fallé como fanposer de Jenny Rivera. Madre mía. ¡Ah, sí! ¿Es Jenny? ¿No, verdad? ¿Es Jenny? Me, yo, encantado. Me presento. Oh, my God. Dice, cuando escucho a Jenny Rivera, entro en mood. Mamá luchona con tres hijos, divorciada cuatro veces. Si por mensa me caigo, por fragona me levanto. Perdóname, Dios mío, por decir majaderías, pero ¿cómo ch... Jenny era alguien increíblemente fregona, ¿eh? Mis respetos, cabrones, para Jenny. Pero se imaginan la locura de que de verdad se hubiera estado viva todos estos años y nada más nos hubieran escondido todo eso porque ella quería tal vez vivir una vida más tranquila. No sé, la verdad no lo creo, pero no sé qué está pasando con sus redes sociales. No sé si las hijas necesitan más dinero o solo si de verdad quieren hacerle como... No sé, más ruido a su nombre de Jenny, ¿no? En honor a ella. Es una fregonada. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es ella? No sé quién es. Esos memes son los chidos. Bro, es que se hizo super tendencia lo de Jenny. Exagerado. Vamos a ver los memes en Twitter. Empezamos con el primero. ¿Jenny Rivera revivió o todos nos morimos? Esto no lo entiendo. ¿Tiene muchos seguidores? ¿O no tenía cuenta? Estoy confundido. La verdad no sé qué onda aquí. Yo cuando vi que Jenny Rivera actualizó sus redes sociales, no puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí tu muerte. Hasta Jenny Rivera nada más viva que yo. Jenny Rivera llegando a su primer concierto del 2022. ¿De dónde se les ocurre tantas joyas? ¿De dónde sacan tantas joyas? Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. ¿Saben los rumores de que Jenny Rivera está viva automáticamente yo? Claro que sí. Claro, sí soy. Claro. Claro. Yo totalmente. Yo por eso estoy haciendo este video. Madre mía. Dice por acá. Si les sigo creyendo a los hombres, puedo creer que Jenny Rivera está viva. Excelente argumento. Excelente argumento. 10 puntos por eso. ¿Por qué fingiste tu muerte, Jenny Rivera? Un hospedillo. Qué belleza, qué belleza. Vean, ¿qué es esto? ¿Una teoría? Oh, my God. No, esto es una teoría. Escuchen esto, escuchen esto. Pongan mucha atención. Jenny Rivera y Bad Bunny. Ok, Bad Bunny, eh. Jenny Rivera murió un 9 de diciembre. El 9 de diciembre de este año, tiene Bad Bunny concierto en Ciudad de México. Todo pinta que al final del concierto del Conejo Malo, con un estadio azteca en su máxima capacidad y un público eufórico, se escucha en todo el sonido del recinto el ruido que hace un avionato al aterrizar. Bueno. Enseguida aparece Jenny Rivera en el escenario gritando, Esa no porque me meo. Eso no lo entendí, pero... Y empieza a cantar a dueto junto a Bad Bunny, la gran señora. En ese momento, todo el país se paraliza ante el regreso de la mejor cantante que ha dado este país, su real llamado México, güey. Es que... De verdad... Güey, ¿de dónde se les ocurren estas cosas? No, es buenísimo. Esto es buenísimo, esto es buenísimo. Soy fan de esto, eh. Soy fan, soy fan. ¿Y si Jenny Rivera no está viva y fui yo el que no sobrevivió al covicho? O sea que estaríamos nosotros muertos en el cielo con Jenny Rivera, ¿no? ¿Me explico? Se entendió, ¿no? Oh, my God. ¡No! 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 ¡Este meme no! Ni siquiera sé si puedo mostrarlo, ¿no? Pero bueno, es Majin Buu. Es Majin Buu, ¿no? Vamos a interpretarlo como Majin Buu. Directamente, eh... Vamos a decir Majin Buu regenerándose después de estrellarse con el avión, güey. ¿Por qué hicieron ese meme? Bendiga gente con un sentido de humor demasiado oscuro, eh. Demasiado, demasiado. Yo viendo el post de Jenny Rivera en todas sus redes sociales, que solo dice 2022. Tengo una duda. ¿Van a sacar probablemente una canción inédita? ¿Que nunca sacó Jenny Rivera? Y está raro, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué habrá pasado? No entiendo, no entiendo. Tengo una duda. Jenny Rivera... ¿Y si era siempre la señora esa que decían que tenía un canal de cocina? Yo sé que ustedes lo vieron también. Creo que era en TikTok o en YouTube, no me acuerdo. Una señora tenía la misma voz de Jenny Rivera. Y toda la gente le preguntaba si era Jenny Rivera. Y creo que hasta la señora dejó de hacer videos. No sé qué pasó. Ahorita la busco. Es más, vamos a buscarla. Vamos de nuevo a mi canal y pues hoy quiero compartir con ustedes... ¡Es ella, ¿no? ...los famosos chiles rellenos. ¡Es ella! Esos chiles rellenos que todo el mundo estaban hablando. La de los chiles rellenos. Güey, ¿es ella? ¿Todavía hace contenido? Hace dos días. Hace dos días, padre. Padre, es que confirmadísimo. Tenemos a Jenny Rivera... Pero, espérate, ¿qué es esto? Ya déjenla descansar. A ver. Güey, está llorando. ¿Hasta dónde hemos llegado? Quiero hacer este video. ¡Es que habla igual! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo me pueden decir que no es Jenny? ¡Habla igualito! ¿Qué? Para decirles que están muy equivocados. ¡Güey, es Jenny! ¡No manches! Para que paren todas sus teorías de que... ...de que ella está viva, que soy yo. ¿Ves, hijo? ¡Soy yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Aún así que ando bien ingripada. ¡Hablas igualito! ¡Así enfermita! ¡Igualito! Me han estado mandando muchísimos... ...miles de links, de tags... ...de todo lo que... ¡Hasta habla inglés y español como Jenny! ¡Es que es Jenny! ...páginas. Y tal vez no fue... ...una buena idea... ...borrar todo. O más bien, hacerlo privado. Tal vez no fue. Pero mis... ...intenciones no fueron... No, ya me puse triste. Ya me puse triste. No, sigamos con los memes. ¿Qué? Jenny Rivera en el 2012. Jenny Rivera en el 2022. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué son tan crudos con los memes? No se rían, ¿eh? Que se irán al infierno todos ustedes... ...pecadores por andarse riendo de estas cosas. Es que la verdad sí es divertido. Si por mensa te mueres, por fregona revives. ¡Oh, Dios mío! Jenny is alive. Es que... ...es que no entiendo. Jenny Rivera publica algo y yo... ...necesito saber qué pedo. ¡Sí soy yo! Es que yo también estoy nervioso. Estoy emocionado por ver a Jenny Rivera de vuelta. ¡Oh, Dios mío! Vean lo que vieron. No se pasen. Siri sabe algo. Le pregunté en qué año murió Jenny Rivera... ...y me contesta que está viva. Siri le contestó. Jenny Rivera nació el 2 de julio de 1969. ¡Jenny! Oigan, casi junto conmigo yo soy del 9 de julio. Tiene 52 años. Estaría muy viejita ya, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No creo que Jenny Rivera esté viva. Si estuviera viva se hubiera regresado por su tacón. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Jenny Rivera revivió. Todos morimos. Vimos uno parecido, mero arriba, ¿no? La tercera dosis me tiene cerca de desayunar mañana con Jenny Rivera. Yo todavía no he puesto la tercera dosis de la vacuna, perdónenme. Aún no hay en mi ciudad, creo. Apenas veo lo de Jenny Rivera. ¿Qué está pasando? Perra, más te vale que estés bromeando. ¡Es que... ¡Oh, Dios mío! Hasta Jenny Rivera que estaba muerta regresó en lugar de One Direction. ¡No! ¡Güey! Yo también era un fan de One Direction. ¡Tráganme así, por favor! ¡Tráganme así! Jenny Rivera ahora regresando. Es el Dorita, ¿no? Que la metieron acá. ¡No manches! ¿Todo eso hizo Laura Bosso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bue! Eres la mejor, Laura Bosso. Bro, ¿por qué? ¿De dónde sale este video? ¿De dónde sale? ¿Cómo terminamos viendo a Laura Bosso hacer esto? ¡Oh, Dios mío! ¡No se sabe! ¡No se sabe! Alguien que me explique qué pasa con Jenny Rivera. Auxilio, no entiendo. Y luego dicen... ¡No se sabe! No se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey! Te quiero mucho, Cardi. La gente que siempre creyó que Jenny Rivera estaba viva en estos momentos. ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ja, ja, 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 ja! No, ¿esta basura qué es? De última hora. Jenny Rivera está viva. La cantante lo confirma con su propia voz. ¿Qué es esto? ¿Es tú? ¿Quién es tu hermana? Mi hermano. ¿A qué? A ver, dale. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenos días. Pues soy Jenny Rivera aquí poniéndome mis pestañas porque vamos a ir a sorprender a un señor. Y quiero decirles a todos qué es y estoy viva. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero que me digan en los comentarios qué piensan. Si de verdad Jenny Rivera jamás murió y está hoy entre nosotros y va a aparecer de la nave y va a decir ¿Adivinen qué, amigas? Jamás me fui. Siempre estuve aquí, pero no quería que supieran, ¿no? Como Michael Jackson. También sabemos que estás ahí, maldito. También sabemos que estás ahí escondido porque no te gustaba lo que decían de ti. Eres una fregona. Te extraño, Michael. Bueno, eso lo veremos en el próximo video. Chicos, no olviden dejar su me gusta, compartir el video y suscribirse porque va a haber más video reacciones así. Yo soy Kodek y los invito a que me sigan en mi Instagram, en mi Twitter y en Trovo. Aquí hago directos todos los días jugando cualquier cosa que se me ocurre porque me encanta jugar de todo. No sé, uno hay que... ¡Hay que comer, bandita! ¡Pa' eso hago directos! ¡Pa' comer! ¡Ya me voy! ¡Bye! Ah, les dejo este video. Vean este video. Fíjense. ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.